¿Qué es la alternativa federal? Alternativa federal nace del acuerdo de cuatro dirigentes políticos de Fuste, Schiaretti, Urtubey, Massa y Pichetto y parte de dos premisas centrales y fundacionales. Primero, ser una alternativa a las dos puntas de la grieta, ni cambiemos ni kirchnerismo. Y segundo, que cada uno de los que participaba de esa construcción iba a desarrollar una práctica política tendiente a crecer, a acumular incluso prestigio, imagen individualmente, que todo eso iba a ser volcado a este espacio y se iba a dirimir el liderazgo, esto es, la fórmula que iba a representar al conjunto a través de un apaso. Estos fueron los dos elementos centrales que constituyeron la alternativa federal. Cuando aparece la baña y se plantea como un candidato también de ese espacio, rompe uno de los elementos centrales de ese acuerdo, que era dirimir los liderazgos a través de un apaso. Entonces empieza a hablar de un concepto muy difuso que es el consenso. ¿Qué es el consenso? Si no se dirime con la participación de la sociedad, quien emerge de eso será el consenso dirigencial, pero no será el consenso avalado por la legitimidad que da el voto. Consecuentemente, los fundadores de esto dijeron, señores, bienvenido a la baña, las reglas de juego son estas. La persistencia de la baña en no definir primero su candidatura y segundo, aceptar este mecanismo, implicó una demora muy grande en el desarrollo y en la ampliación de este espacio, en el desarrollo de una actividad política que la instalara en la sociedad y esto para mí es la razón primordial por la cual esa búsqueda de ese 50% de una alternativa no pudo encarnarse todavía en estos dirigentes. Por eso es tan importante, y vuelvo al concepto metodológico de las PASO, porque si hay un apaso en este contexto, frente a un cambiemos donde no va a haber debate interno y frente a un kirchnerismo que no va a haber debate interno, si esta tercera opción, esta alternativa, era capaz de generar un debate a través de dos fórmulas, le iba a permitir dos cosas. Primero, un alto nivel de visibilidad que le iba a permitir instalarse, explicar y explicitar su identidad, proponer un programa, jugar las alternativas de solución de la crisis por un lado. Y segundo, quien saliera ungido del voto popular tendría una legitimidad en su liderazgo realmente significativa. Lamentablemente, esta actitud de Lavaña está impidiendo justamente que se pueda avanzar en ese sentido.